Yeah, batallas legendarias, Ra, por un lado, Wither, por el otro, Ender Dragon. Sientes un temor profundo dentro de tu vientre, en el momento que mi nombre hace un eco en el ambiente, lentamente tu conciencia certifica mi presencia, recusalas lentamente y ve rumbo a tu decadencia. Voleces hacia ti por ser una especie perfecta, no puedes existir sin los cristales de tu planeta y aún me cuentas que en tu mundo tu reinado es eterno, pues déjame contarte que yo vine de este infierno. Eterno sufrimiento ese que a ti te aguarda, te resguarda sin pilares por si alguna estir te ataca. Atravesa tu portal y te revienta en mil pedacitos, invócame y durarás lo mismo que un gas en un canasto. Cuanto es tu bienestar, provoca vergüenza ajena, tu defensa es volar, habiendo endermas que te protejan, pero sigo y piensa aún no se arma una revolución, gran jefe resultaste en los endermas más por vos. Cuide, ese es tu nombre de marioneta, si mi mente no me falla un títeres representas. Si ves quien te invoca para darte una paliza y robarte la nether star, vos de un pico necesitas. Con un poco de estrategia tu muerte está predilecta, humillante que exista solución y te trae la fuerza. Siempre para encerrarte en una celda duradera, harán juguete incluso útil para granjas de madera. Steve no demuestra ningún temor hacia ti, construye el tótem de la vida y tu propósito es servir. Te encierran roca madre y te dan nombre y no razonas, que tristeza que funciones como títulos de zona. En tu vida piedra, madera, infinita es tu función, si te invocan en verde lograrás desesperación. Varios golpes de una espada con máximo encantamiento, lograrás una muerte rápida en solo unos momentos. Yo soy el Dender Dragón, mi planeta es mi región, he mandado a mis criaturas directo a la tierra, conquistarla es mi misión. Soy el Wither y aunque piensas que soy un esclavo, hay muchos cabocetos que no se han revelado. En el momento que tu civilización parezca, recuerda bien mi nombre, Wither. ¿Quién ganó? ¿Quién será el siguiente? La decisión es tuya. Batallas legendarias. Soy un niño sin piel, nací con esta tragedia, si no fuera por mi amada, mi vida estaría repleta de dolor por cada roce. Algo que desconoce, sentir ardor día a día por capricho de los dioses. Esta noche oscura, te tortura la locura, procura estar a mi altura, aunque baja tu estatura. Trata modas ante el miedo que genero en el momento que aparezco entre las sombras y en tu mente me conecto. Por estrés a mi me sobra y te tengo dominado, sabes bien que si tu me ves quedarás anonadado. Sabiendo que penetraré tu mente y me centraré en arrebatarte tu vida sin un músculo moverla. Me creí en un oscuro y turbio bosque tenebroso, espantoso sentimiento que atormenta mi tediosa mente confundida. Recuerdos que aniquilan al ver el pavimento que ha acabado con mi vida. Entonces un cuchillo carnicero ella tomó, fue corriendo hacia esa que estaba en su habitación. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué quieres matarme? Y estaba desesperado cuando la veía acercarse. Y otros santos locuras y en su desesperación una puerta trampa bajo una alfombra encontró...